amigos aquí en américa no se les escapa es raro que bien se le escape la policía vean ahí están el freeway la policía parando ese carrito miren mucho cuidado cuando vengas aquí a américa porque la policía es muy raro que se le escape y más porque los agarran por corredores como ahorita lo está checando pues si te estáis checando pero no hombre los policías son son duros bueno hacen bien su trabajo porque en realidad si este país no fuera así hubiera mucho despapalle mucho desmadre y miren ahí está mi policía no tiene atorado y si le encuentra algún detalle mal un ticket lo que sea ahorita lo baja y lo arresta si le encuentra algo mal aquí en américa hay que andar con mucho cuidado hay muchos policías en muchísimas partes de hecho anda mucho policía de civil que cuando menos esperas ya lo traes atrás de ti con las luces pues andan de civil pero cuando menos espera ya te prendió las luces por exceso de velocidad por ir viendo el teléfono por algo pero te prende las luces pues bien esperemos que nada más haya sido por corredor por el tipo de carro que trae de que trae buen carro entonces esperemos que no más se ha sido por corredor pero si no ya ahorita lo ya lo baja lo esposa y se lleva en el carro pero bueno vamos a ver qué vamos a cortar el vídeo y vamos a ver qué esperemos un ratito más y aquí seguido así pasa seguido aquí así es en más aquí en américa no traes un haití te arrestan por no traer haití así es que pues ahí está amigos bueno pues ahí dejamos el vídeo para que si piensan venir a américa la verdad tengan mucha precaución y te está el policía checando lo su récord de él y pues así es aquí te checan y si algún detalle pues hay pelas gallo vamos a ver ahorita a ver qué pasa